Directo hasta la línea telefónica porque ya está listo el diputado, el diputado de la 22 legislatura de Baja California inaugurando la diputado Raúl Castañeda Pomposo y después de la tempestad viene la calma y después de tantos jalones y estirones también en tema electoral ya está instalada y conformado todo el congreso local el congreso de Baja California y no solo eso, usted al cabeceando ahí como presidente de la mesa directiva Tenemos problemas con la llamada Bueno Diputado Sí, a ver si se escucha ahí Ya se escucha Excelente, bueno agradecerle a Unirradio, muchas gracias Muchas gracias a don Gustavo Astiazarán y a don Ricardo Astiazarán por la oportunidad obviamente a ti y a todos nuestros amables del auditorio que hoy pues ahí nos sintoniza y los escucha y los ve y pues con mucho gusto ya prácticamente dijiste lo que ha estado sucediendo en el acontecer diario de la legislatura pero muy contentos con todas las ganas de que esto inicie y ya inició y creo que inició bien independientemente bueno de cuestiones ahí de tipo electoral que se tuvieron que salvaguardar por un precepto de ley constitucional y que una autoridad federal como es la electoral pues determinó que se hiciera un cambio en una de las representaciones del partido de revolución institucional pero ya nosotros trabajando los 25 de manera armónica Así es, al final de cuentas hay que darle vuelta a la página Eso ya pasó, ya ahorita en este momento Usted es presidente de la mesa directiva, ¿cómo encuentra el Congreso? Fíjate que muy bueno, primero muy agradecido con mis compañeros por haberme dado la oportunidad y refrenderme su apoyo de poder dirigir este primer periodo de esta 22 legislatura y bueno, efectivamente encontramos un Congreso pues que vamos a se requiere de mucho trabajo, se requieren causar algunas cuestiones ahí de tipo político de tipo de ordenamiento en el tema de administración y en algunas situaciones que ahora en esta nueva conformación de fuerzas políticas pues tenemos que atender, ¿no? Estamos obligados y más que obligados es un deber ciudadano y fue lo que los ciudadanos precisamente en el tiempo electoral pues nos solicitaron y hoy pues no se vale decir que no se vaya a hacer o que no debamos de atenderlo a cabalidad como ellos nos lo solicitaron Si es, ya hubo oportunidad de hablar con todos los diputados de manera en, ¿cuál va a ser la dinámica en la que van a trabajar? ¿Cuáles van a ser los primeros temas que van a sacar por necesidad? Bueno, definitivamente la manera como vamos a trabajar es de mucho diálogo mucho respeto entre las fuerzas mucho entendimiento de lo que debe de prevalecer con mucho sentido común no estamos en algo novedoso no estamos en algo extraordinario estamos en una gran responsabilidad que implica que cada uno de los 25 tome las mejores decisiones acompañados precisamente del sentido común y de la lógica de lo que el país nuestro estado y obviamente nuestros municipios están viviendo y no se diga la sociedad que es la que al final de cuentas representamos y por ellos estamos ahí entonces la dinámica es muy sencilla es atender los temas de demanda ciudadana que en campaña seguramente a todos nos solicitaron y que hoy por hoy, bueno, pues vamos a vernos inmersos en esa toma de decisiones ¿Cuáles son? Pues todos esos que se escuchan todos esos que se escuchan, Diana, que son importantes y que todos los actores políticos debemos de privilegiar el tema de la rendición de cuentas el tema de la transparencia el tema de bajarle a los recursos en el caso del Congreso presentar una nueva forma ahora de legislación de hacer trabajo legislativo y sobre todo que cueste lo menos lo menos, lo menos que sea para los bajacalifornianos porque precisamente ahí es donde nosotros ahorita estamos viendo temas muy, muy importantes y que debemos de tomar decisiones con contundencia para efectos de que los bajacalifornianos estén tranquilos y sigan confiando en nosotros ¿Diputado presidente, sería una especie de reingeniería en todo el personal o cómo funciona el Congreso con administrativos, con todo el personal que lo conforma precisamente para cumplir con esto de un mejor manejo presupuestal? Sí, por supuesto yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer insisto, es revisar lo que existe revisar lo que es bueno y hay que darle para adelante y lo que se pueda modificar o cambiar también hay que hacerlo precisamente de lo que se trata es de presentar un nuevo esquema de en ese reordenamiento que queremos hacer en todos los sentidos presupuestal en el tema financiero en el tema del recurso humano del recurso material es eficientizarlo y eficientizarlo significa bueno, hacer algunas adecuaciones y también hay que decirlo a lo mejor hay cosas que ya ahorita en estos tiempos son obsoletas o ya se tienen que modificar y afortunadamente todos estamos en ese entendido al hablar de una reingeniería obviamente estamos hablando que las cosas deben de cambiar para bien no para mal y en función a ello bueno, pues tiene que ver precisamente con la mejor manera de utilizar los recursos de todo tipo y eso es lo que nosotros ahorita hemos estado señalando a través de las diferentes fuerzas políticas el partido que yo represento ha sido pionero en ese tema y hoy que me toca a mí estar en la presidencia de esta mesa directiva pues me doy cuenta que todos coincidimos todas las fuerzas políticas coinciden y por ello, bueno, pues estamos gustosos de que podamos sacar el tema sin ningún problema que pudiera generar algún tipo de situación ahí desagradable para algunos de los legisladores porque al final de cuentas de lo que se trata es que lo hagamos bien y que los bajacalifornianos estén contentos de ese trabajo legislativo que te repito implica sí cambiar muchas cosas y si el cambiar significa modificar quitar o poner lo vamos a hacer pero siempre en función del bien mayor o la premisa mayor que es nuestra sociedad bajacaliforniana le duele a quien le duele a diputado usted se caracteriza por ser muy directo y ser transparente también y cuando estaba final ya de su campaña mencionó tres frases muy importantes con las cuales usted iba a trabajar uno no equivocarse que se me hace un poco difícil porque se trata de un ser humano pero ya cuando son decisiones importantes que repercuten en toda una sociedad también no se va a equivocarse claro sigue pensando igual por supuesto yo creo que aquí de lo que se trata es de que no nos equivoquemos pero que lo provoquemos si la equivocación viene precisamente de una situación lógica o de alguna algún esquema que realmente te permita volver a iniciar volver a retomar el rumbo lo vamos a hacer el hecho de hablar de no equivocarse es porque ya no puede haber pretexto para los que llegamos aquí y empezar como que a ver qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer o a ver qué inventamos está muy claro lo que la ciudadanía nos está solicitando a todos independientemente de las fuerzas políticas los ciudadanos fueron muy claros y por algunos fueron por más algunos fueron por menos y hoy en esta nueva etapa de la que el PAN está emprendiendo con 13 diputados tiene que verse con una mayor responsabilidad en la toma de decisiones aquí hay que decirlo también como debe de ser Diana si me lo permites aquí no vamos a hablar tampoco de mayoriteo o de mayoritear hay una mayoría sí que le tiene el PAN es correcto que esté en ley también está en ley pero hay que usarla de manera positiva y eso es a lo que el PAN está comprometido por eso yo a mis compañeros legisladores de otras fuerzas políticas el mensaje que hemos enviado es que vamos a trabajar todos juntos de la mano porque al final de cuentas el mayor es Baja California pero las mayorías son buenas cuando las minorías muchas veces trabajan bajo otros intereses que no es el caso pero para eso existe también la mayoría para verla de manera positiva no siempre las mayorías son negativas o nada más para mayoritear al contrario es para contrapesos también para hacer consensos y es lo que nosotros vamos a utilizar como premisa fundamental para que todos los acuerdos salgan de manera unánime diputado presidente que ganas de tener más tiempo porque se merece se merece usted y la sociedad también merece respuesta sobre todo que apenas están estrenando la silla del congreso con ganas de tener más tiempo de verdad para dar explicaciones de tantos temas que nos interesa pero hay uno que no puede dejar de mencionar ya recibieron ustedes el informe de el tercer informe de la administración estatal de manos del secretario y fue muy claro el licenciado Francisco Rueda al mencionar que ya están a su disposición tanto todas las secretarías como la procuraduría general de justicia del estado quien va a ser primero así es ahorita nosotros en la parte interna nosotros tenemos que agotar una instancia en la parte interna de la legislatura que es la integración de las comisiones ya que como tú sabes por ley orgánica del congreso en este caso el poder legislativo tiene que ser a través de cada comisión como se le va visitando a cada una de las secretarías es por ello que nosotros ahorita en esta etapa que estamos construyendo para integrar esas comisiones es cuando daremos cuenta y daremos a conocer al ejecutivo para efectos de agendar a todos sus funcionarios de acorde bueno pues al calendario que les vayamos estableciendo con la venia de las presidencias o los presidentes de cada una de estas comisiones y entonces si empezar ese llamado es un asunto que está en ley que tiene sus tiempos y obviamente los estamos respetando para hacer ese llamado de manera inmediata pero primero necesitamos organizarnos el tema comisiones y posterior a ello inmediatamente entraremos en esa fase de las famosas comparecencias va a ser interesante y por supuesto que le vamos a dar seguimiento sobre todo que se tome mucho en cuenta el aumento de los homicidios y tanta inseguridad que nos afecta a todos los bajacalifornianos y a los que aquí nos visitan y esperemos que tomen en consideración también esa necesidad de que en tema de seguridad sean de los primeros definitivamente es un tema toral si no hay seguridad no hay economía no hay diversidad no hay vaya no hay muchas cosas no hay recreación no hay nada no hay tema social es inevitable que el tema de seguridad necesitamos tratarlo de manera inmediata y pronta y bueno ya hay la apertura para poder empezar a trabajar de hecho también por qué no decirlo hacer propuestas arrastrar el lápiz de manera conjunta porque al final de cuentas lo que la sociedad quiere es que todos trabajemos en una misma ruta que se llama baja california y tenemos que ir al tema de la seguridad al tema de la economía al tema de la obra pública que ahí lo estamos viendo y se está trabajando pero hay temas en los que a lo mejor hay que hacer mayor énfasis hacer un mejor trabajo y bueno ahí es donde nos vamos a enfocar de manera primaria porque insisto sin ese tema o con ese tema como lo tenemos ahorita adoleciendo bueno pues necesitamos que obviamente que figure en otros y necesitamos resolverlo por partes y ese será definitivamente yo creo el principal en la agenda Diputado Presidente Raúl Castañeda Pomposo por esta atención Muchas gracias Diana te agradezco de nuevo a la cuenta para saludar a don Gustavo Estesarán por darnos la posibilidad obviamente a ti y a todos los televidentes y radioescuchas gracias de nuevo a la cuenta estoy a la orden este será un congreso de puertas abiertas de cara a la sociedad y precisamente donde la sociedad nos puede estar diciendo lo que estamos haciendo lo que está bien y lo que está mal en una ruta muy franca perdón en una ruta muy franca que se llama el bien de Baja California muchas gracias y a nombre de esta sociedad yo le agradezco le agradezco su tiempo muchísimas gracias estaremos platicando en otra ocasión con gusto que se llama